Yo he estado en el guiado de curva de engolía y con el centro de esquina soy tu chica soy tu chica pero como te cambió se me ha tenido el cerebro Más que no, no te vas a tomar No te vas a tomar No te vas a tomar Descargarse a negociar No vas a tomar No te vas a tomar ¿Qué se dice vueltas en mi arena? No te vas a tomar Cómo acaba que te capite P�, ob, ob, ob No te vas a tomar Ni mucho Poder al cajito No vas a salir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, María! ¡Vamos, María! ¡Vamos, María! ¡Vamos, María!